La mayoría de estudiantes internacionales trabajan en la hostelería, el retail y el turismo en general, ¿no? Y este es el sector más afectado por esta crisis a la que nos estamos enfrentando. Si te estás preguntando dónde puedes encontrar trabajo ahora mismo, en este vídeo te lo solucionamos. Sé que son tiempos difíciles, que muchos lo estáis pasando mal y quiero ayudaros aportando mi granito de arena. Quería hacer vídeos de información, ¿no? Sobre el coronavirus y todo esto, pero están las noticias, están los boletines oficiales. ¿Yo quién soy? Para informaros. Yo os puedo contar cositas, pero no fiéis ni de vuestro padre, como decía mi padre. No te fíes ni de mí. Antes que nada, dejaros bien claro que lo primero es vuestra salud. No pongáis en riesgo vuestra salud ni la de los demás. Bueno, volvemos al tema. Has perdido tu trabajo, no puedes pagar tu alquiler, no puedes pagar las bills, la escuela... Te encuentras atascado o atascada porque si vuelves a tu país la situación es igual o peor. Entonces vamos a echar un vistazo a las industrias en las que quizás tengas una oportunidad laboral. Número uno, en los supermercados. Si estás por aquí seguramente hayas visto estas escenas, ¿no? De las baldas vacías del supermercado, la gente comprando como loca, alimentos y sobre todo toilet paper. Y que todas estas baldas estén vacías y haya tanta gente comprando, ¿qué significa? Pues que los supermarkets están ahora mismo buscando a gente. Están dando incluso facilidades para trabajar más horas de lo que os corresponde con vuestra visa de estudiante. Así que en el número uno de nuestra lista van los supermarkets. De reponedor, ¿eh? Tampoco os penséis que os van a poner ahí de cajero a hacer el pip. No flipéis tampoco, ¿eh? Recordamos los principales supermercados. Son Kohl's, Woodward's y Aldi. También está IGA, pero bueno, esos son quizás más locales. Número dos, el depart... ¡Uh! La mensajería. En la mensajería. Número dos... ¿Cómo diría yo? Joder, la mensajería. Número dos, delivery. La mayoría de australianos empiezan a trabajar ya online. Por lo tanto, esto significa que comen en casa, necesitan comprar cosas que se las envíen a casa. Como sabéis, la cuarentena va a empezar. Entonces, la mayoría, no solo de australianos, sino de gente que ha venido de fuera de Australia y tiene que hacer cuarentena, necesitan que les envíen comida a casa y diferentes productos. Tener en cuenta empresas como Uber Eats, Deliveroo, Amazon... Si tienes una licencia para llevar una motocicleta, bicicleta incluso, o coche, esta puede ser tu solución. Lo bueno de esto también es que puedes trabajar las horas que tú quieras. Son empresas que son muy flexibles con esto. Y este maldito virus está haciendo que la gente ya no solo por obligación consuma estos productos a domicilio, sino que estamos generando como un hábito de consumo. Y la tendencia es que muchas empresas, a raíz de estas cuarentenas, se den cuenta de que esto es el futuro, de que los trabajadores son igual o más productivos trabajando desde casa. Entonces, lo más seguro es que la oferta de este tipo de trabajos vaya en aumento. Número 3. La limpieza. Seguro que si estás por aquí te has dado cuenta de que el transporte público, el mobiliario urbano requiere una limpieza especial debido a esta crisis. Por lo tanto, todas estas empresas de limpieza van a requerir de vuestra ayuda si así lo deseáis. Así que hay una alta posibilidad de que encuentres trabajo en una de estas empresas de limpieza. Tener en cuenta también que muchos restaurantes van a cerrar, pero otros tantos seguirán trabajando solo con el servicio de takeaway. Aún así, requieren que se limpien. Si no es el propio personal, contratan también a empresas de limpieza. Entonces, bueno, es otra opción muy a tener en cuenta. Número 4. Las farms. Las farms o granjas o lo que queráis llamarle farm, sí, farm. O agricultura y ganadería. Es un sector que está bastante fastidiado con todo esto. A ver, ¿está fastidiado por qué? Pues porque la gente está comprando de una manera desmesurada. Necesitan más trabajadores y muchos de vosotros os estáis volviendo a vuestro país. El gobierno está planteándose ampliar el visado a la gente que vengáis con Work and Holiday Visa. Daros un tiempo más porque necesitan esta mano de obra. E incluso algunos centros educativos están ofreciendo esta modalidad de trabajar, de atender a clase en modalidad online. Por lo tanto, podríais ir a una de estas farms y trabajar y atender a la escuela desde vuestro ordenador o laptop o computadora, como decís en Latinoamérica. O computadora, como se dice aquí. Los australianos están comiendo más porque están en casa, están desquiciados y esto necesita también una producción extra. Sus estómagos os necesitan. Número 5. La sanidad. Por motivos obvios, la sanidad australiana necesita a gente de este sector. Y sois más de 20.000 los estudiantes que estáis formándoos para atender este tipo de necesidades. Están haciendo excepciones para que podáis trabajar a tiempo completo si ya estáis titulados. También deciros que no hace falta solo trabajar en el hospital, ¿no? A pie de cañón. Si tienes alguna otra certificación, como por ejemplo pudiera ser Age Care, también tienes una alta probabilidad de encontrar trabajo en este sector. Algo relacionado con este sector sería también el buscar trabajo en este tipo de empresas que fabrican máscaras, productos desinfectantes... Y todo este tipo de servicios o herramientas relacionadas con este sector. Bueno, estas son las principales fuentes de trabajo que podemos encontrar ahora mismo ante esta crisis. Y de nuevo, recordaros que lo primero es vuestra salud. Que si no os encontráis bien, que consultéis en el teléfono que voy a juntar ahí abajo y consultéis qué podéis hacer, cómo podéis proceder. Si tenéis que aislaros, aislaros. Si no tenéis salud, no tenéis nada. No podéis ir a trabajar. Es un peligro que expongáis a los demás. Esto no es una broma. Procura estar a salvo estos días y compartir este vídeo para que los tuyos también estén al tanto de qué opciones tienen. Y estar bien informados sobre estos aspectos tan importantes. Si necesitáis hacer un currículum, os dejo en la descripción del vídeo también un link para que sepáis cómo se hace. Bueno, y para todos aquellos que os encontráis en cuarentena, vamos a intentar hacer un vídeo la próxima vez sobre trabajos online. Que os puedan ayudar a vosotros para que hagáis un dinero extra. Así que permanecer atentos. No olvidéis de suscribiros, de ver el vídeo este que está bien chulo. Y nos vemos en el programa siguiente de Yalembi.